Hay que reiterarles que se tiene que primero dialogar en todo momento, decirles que a veces el hecho de que también nosotros somos compañeros docentes y que pues nada, el hecho de que a veces quiera manipular desafortunadamente el tema estudiantil, pues nosotros como docentes que conocemos a compañeros en todo el estado, que usted entera, ¿no? Entonces hay que reiterar que al final que sea un tema en el cual la problemática los estudiantes la pongan sobre la mesa y que se platique si realmente está habiendo fallas, ¿no? Pero si se está tomando a los estudiantes para hacer un tema más que nada político o acordar o querer poner un director a modo de la autoridad municipal, pues no sé, no lo vamos a trabajar para que no sea así como se plantea, ¿no? Porque al final no puedes venir a golpetear políticamente al trabajo de una persona si lo está realizando de manera, pues bueno, bien. Tendríamos que revisar, ¿no? Teo, para poner a alguien, nosotros hemos estado invirtiendo en todos los, de los 25 que tenemos, tecnológicos, universidades y politécnica, hemos hecho inversión en 24. Y este año culminamos con Álamo, haciendo la inversión también, bueno, no la culminamos, sino ya tenemos un tipo de inversión que ha hecho el gobierno del estado a las 25 instituciones. Entonces el gobernador ha sido muy preciso, ¿eh? Y siempre el que revisa los perfiles de quienes están al frente de los tecnológicos es el gobernador. ¿Por qué? Porque es académico, porque sabe, porque es ingeniero y sobre todo también ve el desarrollo que se está teniendo y cómo se está impulsando la ciencia y la tecnología en las aulas de las instituciones tecnológicas. Entonces, de veras que no es un tema, nosotros lo vemos más en ese sentido, ¿no? Es un golpeteo político. Obvio, estamos prestos a escuchar siempre las demandas de los estudiantes, pero demandas reales, demandas que sean nacionales, tecnológicos, pero no, este, si hubiera cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, en la cual, si hubiera, nosotros hemos sido muy, muy claros, ¿no? Desde que esta administración ha llegado, persona que en verdad, por ejemplo, le mete la mano al cajón, pues le hemos estado corriendo, ¿no? Y así ustedes lo han visto, nosotros no, ha sido la instrucción de nuestro gobernador no permitir la corrupción. Y si nosotros en cierto momento viéramos que en verdad hubiera un acto de corrupción, pues lo hubiéramos sancionado ya, pero no es así, hasta el momento no es así. Entonces, si es un tema más que nada de golpeteo, porque también dentro de ahí lo que plantean es el malo manejo de los recursos.